Mames wey, DJ Puuas, el padrote de la cumbia Cumbia, 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 cumbia Wiru macharaca, wiru macharaca, wiru macharaca, wiru macharaca Yay Sua, el palote de la Cumbia 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 Bucca de la cumbia Bici y Búa En Papala, opla Wixiru acharaka Wixiru acharaka Wixiru acharaka Y hay púas, el parrote de la cumbia Y hay púas, el parrote de la cumbia